Yo detrás de ti De este que está aquí Lamentablemente Ay mi amor Me tengo que ir Por tu mala fe Me tengo que ir Y mal que me trata Me tengo que ir Ya yo me cansé De que tú me ignores Lamentablemente Me tengo que ir Si algún día regreso Ya será muy tarde De mi sentimiento No se burla nadie Ay no 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 Me tengo que ir Por tu mala fe Me tengo que ir Que mal me trataste Me tengo que ir Esta situación Llegó a su final Porque mi paciencia Ya no aguanta más Toda mi fortuna Contigo gasté Y ahora sin un ché Solo me quedé Me tengo que ir Por tu mala fe Me tengo que ir De mí te burlaste De mí te burlaste Me tengo que ir Y ahora sin un ché 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 Y ya no se muestran No se muestran Y ahora sin un ché No me distra cruise De mí te lo pego Me tengo que ir, por tu mala fe Me tengo que ir, si todo te lo di Me tengo que ir, de mi te burlaste Me tengo que ir, adiós que me voy Me tengo que ir, por tu mala fe Me tengo que ir, adiós que me voy Me tengo que ir, adiós que me voy